Antes de eso, un poco de fútbol, por lo menos, algo más entretenido entre el equipo dirigido por Jorge Burruchaga, Atlético Rafaela y Olimpia de Paraguay. Y atención porque ya Olimpia se ponía en ventaja con ese cabezazo de Nery Cardoso. Una de las nuevas contrataciones de Olimpia viene de jugar el Rubio Ñu. Habilitación para Diego Vera, el uruguayo que va y se la termina entregando a Víctor Centurión, el arquero del decano paraguayo. La salida de Centurión, peina la saga y Cardoso queda solo, con ese remate violento ponía las cosas 2 a 0 en favor de Olimpia. Una vez más, pica bien habilitado y no tiene contemplaciones, no tiene piedad. Albertengo, tira la pared con el U-Chance, la devolución del U-Chance, Albertengo que domina, engancha, le da de derecha y convierte. Una vez más, la combinación ofensiva del técnico Rafael Ajo, Albertengo como protagonista. Ahora, recordemos, una muy buena aparición en el último certamen, hizo 5 goles, pero Olimpia se venía de contra. Clar, después Cardoso para Noguera, sigue Noguera, no le sale la Noguera, rebata así cruzado, violento, y convierte este muy lindo gol para Olimpia de Paraguay. Noguera, que es otro de los refuerzos, proviene del Cerro Porteño del presidente Franco, había pasado por Nacional Itacoari. Diego Vera para Marco Figueroa, se lo pierde por poco, con ese remate ancho. Al segundo tiempo nos vamos a ir. Nicolás Orsini, Rodales, la falta de paña, agua y espera el paratético de Rafaela. Una buena chance para la crema. En este partido cabría el cuadrangular, Diego Vera con la ejecución. Anunciado el remate, Centurión que ataja y Albertengo que se lo pierde en el rebote. Bien por el arquero, Centurión. El centro de Rodales, la baja de Artecmo, el despeje, Bastía. El disparo de Bastía, parece todo muy aparatoso. Vamos a ver que no fue tan duro. Y fíjense que hasta el jugador de Olimpia intenta sacar la pierna, por lo tanto, de su gesto de imprudencia, después termina arrepintiéndose y es nada, y no debió haber sido expulsado realmente. Albertengo con el descuento. Aprovechando el centro de Manzanelli. Y un desvío también para que la plata se clave en el ángulo. Y ya en el minuto 38, Rodales. Pabetti que le pega como puede. Le queda Albertengo. Y ahí estaba el hombre de la noche. Albertengo. Hat-trick para él. Recordemos que Rafaela terminó octavo en el último santamen. Teniendo alguna chance hasta las últimas fechas. Hubo que resolver en los penales. Y ahí estaba el disparo de Jorge Ayala. Afuera. La chance para Marinelli. El remate goleador. Y en consecuencia Rafaela terminó venciendo los penales 5 a 3 en este cuadrangular en Montevideo.